Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. A las 4 y 6 minutos les damos las buenas tardes. Hoy, como ven, desde la capital Navarra y para toda la comunidad foral, nos fijamos en una cifra importante, el paro en nuestra comunidad. Actualmente son más de 52.000 personas, concretamente 52.424 las personas que no trabajan en Navarra, que se encuentran en situación de desempleo, aunque es cierto que un dato alentador es el que hoy aportamos, ya que el paro ha bajado un 1,24% en marzo en nuestra comunidad y un 7,19% en un año. Son fríos porcentajes que nos hacen pensar en que el desempleo ha descendido en 658 personas en el último mes y en 4.062 en el último año, para dejar esa cifra total de 52.424 personas paradas. El mayor descenso en el número de desempleados en marzo se registró en el sector servicios con 431 desempleados menos. Con esta noticia económica abrimos hoy nuestro programa en el que vamos a tener otros argumentos. Por ejemplo, el doctor urólogo y andrólogo José Luis Arrondo nos va a acompañar y nos va a hablar de la andropausia, algo parecido a la menopausia, pero en este caso en los hombres, una disfunción hormonal que puede principalmente afectar a hombres a partir de los 40 años de edad. También hablaremos de gastronomía con el grupo Hermanos Idoate, también de arquitectura en nuestra sección Proyectarte y sin duda alguna hoy también vamos a mirar al sistema solar. Vamos a charlar con el experto Víctor Nanclares, con quien vamos a abordar las diferentes misiones espaciales que se han producido en toda esta época. Estos son algunos de nuestros argumentos, les invito a que nos acompañen hasta las 5 y media de la tarde.